y como como es el que decís que lo tenés claro en la donde va es que yo siento que o sea en mi cabeza es cuando la gente lo demande va a estar en el sentido de que no solamente demandando de ir a pedirlo sino de mandarlo de usarlo por ejemplo yo siento que el mercado inconscientemente pide cosas un ejemplo muy claro hoy es tiktok los reels están en todos lados lo mismo que pasó por ejemplo con o sea como que una empresa ve que algo funciona y lo tiene que meter para que la gente lo use más me entiendes o sea yo siento que hay juegos que tienen mucha competencia entre sí por ejemplo no sé cs y valorant o dota y lol en la que uno adopte la tecnología el otro lo va a tener que hacer por competencia de mercado así como ahora tenés un montón de tenés youtube metiendo shorts tenés instagram metiendo reels todo por tiktok después las historias en un momento que se metieron en todos lados en facebook en instagram en twitter en ahora están en tiktok me entiendes por qué porque funcionaron en el snapchat entonces cuando lo que en mi cabeza es cuando un conjunto de personas consume mucho algo las empresas se ven obligadas a adaptarse a eso para para competir al máximo nivel y que la gente usa sus productos para lo que yo pienso es que hoy la gente no entiende la blockchain la gente piensa que la bloquean es plata y en verdad la bloquean es propiedad y hay mucha gente que no digo no no puede no pues si no tienen la propia en la mano no se lo puede imaginar para mí es cuestión de tiempo hasta que la gente lo entienda hasta que el común denominador de la gente así como entiende que internet te conecta con el resto del mundo por más de que tu tatarabuelo no entienda cómo es que estás conectado con alguien que está en taiwán para mí cuando la gente lo entienda y empiece a participar más de ecosistemas sólo porque tengan la blockchain va a haber un juego que va a decir yo quiero dejar de ser el número 5 quiere ser el número 1 entonces meto la blockchain porque hay suficientes usuarios que van a entender que esto es una gran ventaja y me van a elegir por sobre el resto y empieza la competencia uno entra después el otro después el otro pero eso es todo es como un dominó entendés todo arranca con la gente tiene que entenderlo y estamos antes de ese paso entonces está así como yo lo veo yo siento que la gente lo tiene que entender para que la gente lo entienda primero se tienen que interesar para que primero se interesen los precios tienen que subir para que los precios suban hay que esperar el próximo bull ahora cuando llegue el próximo bull los precios suban la gente se interesa hay que tener gente que explique que ese es el rol que yo siento que quiero cumplir gente que explique exactamente y explique bien y hable de las cosas que hay que hablar de la tecnología eso va a ser que más gente lo entienda que más gente no significa que vos tenés que hacer algo o participar o jugar solamente por la tecnología significa que cuando vos entendés el valor simplemente aparece en tu paradigma a la hora de tomar una decisión porque hay gente que hoy no entiende el valor de la tecnología o simplemente para ellos la propiedad vale cero entonces no está dentro de sus tomas de decisiones yo siento que para mí como jugador ya forma parte de mi conjunto de cosas que me hacen tomar una decisión de ir a jugar algo o no entonces yo siento que cuando la gente lo entienda la gente va a sumarlo adentro de las cosas que lo hacen tomar una decisión eso va a ser que los primeros juegos que entiendan que así como por ejemplo hoy instagram ya puso para vender y comprar nfts a través de instagram significa que ellos ya entienden que eventualmente la gente lo va a entender y se quieren adelantar yo creo que están están yendo muy adelante o sea se apuraron mucho pero así como ya hay gente digo sacando colecciones de nft ya hay gente haciendo productos que hay gente que está ahora haciendo que un ticket de avión sea un nft que vos puedas comerciarlo hasta un día antes y el día antes de viajar le pongas fecha entonces no te quiere comprar un pasaje para dentro de dos años y un año después te das cuenta no puedes viajar y quieres revenderlo o sea lo que voy es ya hay gente que entiende el potencial de la tecnología está armando proyectos ya hay gente que entiende que eventualmente la gente lo va a entender entonces está pensando en cómo aplicar las las ideas o los usos de la tecnología y eso significa que simplemente es cuestión de tiempo hasta que justamente la gente lo empieza a entender las empresas que digan cuando la gente lo entienda voy a ser el primero en ponerlo para que vengan a elegirme antes que los demás los que vayan entendiendo todo eso va armando el dominó ahora falta un montón para eso yo no sé cuántos años van a faltar pero yo sí siento que hay 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 grandes mentes en el mundo y que ya lo están entendiendo y así es como es lo mismo que pasó con con google o con amazon es gente que la vio antes digamos amazon no apareció por casualidad google no apareció por casualidad microsoft no apareció por casualidad no es que bill gates un día se levantó y se llocó con algo random y salió no los chabones la vieron antes porque es entender el potencial de una tecnología antes de que todo el mundo lo entienda y poder imaginarte uno de los tantos usos que va a llegar a tener y cómo la gente te va a elegir cuando lo entienda entonces por eso en mi cabeza es absolutamente inevitable no hay forma de evitar que eso pase es simple y llanamente una cuestión de tiempo digo algunos procesos quizás tomarán más tiempo otros menos pero bueno eso es lo que pienso ¿Cuál sentís que es la última las últimas piezas del dominó? si sentís que las con las pensás ¿Me repetís la pregunta? que vos decís que eso es lo que va a arrancar el dominó no no yo siento que esa es la parte o sea lo que yo pienso que va a arrancar el dominó es bull market suba de interés de gente de gente de de npcs en el mundo van a mirar para acá o sea yo hoy abro instagram o abro un tiktok de alguien que habla de cripto a este es el que compró es bitcoin a 60 mil pensando que si va a ser millonario un estúpido ese pibe no entiende qué es la blockchain no entiende que es una lista en donde se anotan cosas para saber quién tiene cada cosa y que no hay nadie que mete la mano y que todo el mundo puede revisar que lo que está ahí es real y no es fraudulento y me entendés o sea conceptualmente esa esa persona no entiende lo que es la blockchain entonces para que alguien valore la blockchain esa persona tiene que entender la blockchain y para eso tiene que tener sin tener que tener interés es decir yo no voy a aprender sobre física cuántica si no tengo interés por más de que la física cuántica tenga algo ahí que me vaya a cambiar la vida me entiendes ahora lamentablemente o para bien digo depende cómo lo mires la gente va a ganar interés cuando los precios suban y piensen que un mira subió bitcoin a ver esto me entendés eso es lo que va a generar la primera mirada que es triste porque en verdad digo hay mucho más atrás de la plata la plata para mí es yo siempre lo digo porque me parece la palabra correcta exacta que es que la gente gane plata es la consecuencia no es la causa literalmente que busque hagas dueño de algo que alguien lo va a querer más en el futuro es simplemente la consecuencia de lo que te permite hacer la tecnología no es que el mundo cristo existe para que vos ganes plata no eso es simplemente una de todas las consecuencias que tiene la tecnología entonces para mí lo que va a arrancar el dominó es bull market ciclo económico alcista la gente gana interés mira para este lado se entera de todo lo que pasó en todo el viergue no prestó atención que para mí hay cosas fantásticas sucediendo ahora dentro de eso hay un montón de gente que va a volver a axi solamente porque va a pensar que axi volvió a pagar aunque no hayan entendido nada o sea hay un montón de gente que se fue sin entender lo que pasó sin entender lo que está pasando y va a volver a axi pensando que eso sigue ahí y ahí donde tengo que estar yo voy a decirles no mira lo que pasó hace dos años cuando fuiste fue esto lo que pasó en todo este bear market fue esto y ahora está pasando esto y así como hoy pasa que alguien viene y me dice rojan sabes que tenés razón me acabo de dar cuenta que lo que me estás explicando tenés razón y ahí es donde ya hay alguien que lo está entendiendo y a partir de ahí cuando suficiente gente vaya entendiendo eso es cuando se van dando los cambios culturales es decir no es de la noche a la mañana sino que es progresivo entonces el dominó es bull market suben los precios suben el interés la gente vuelve a prestar atención vuelve a mirar de cierta manera se educan porque también va a ver mucha gente que a clickbait que no se eduque que hable de cómo te puedes hacer millonario digo va a haber basura va a ver va a sobrar pero bueno digo yo siento que yo puedo formar parte de lo que yo creo que es lo correcto y que antes no no estuve de ese lado o no por lo menos no era consciente de que podía estar de ese lado a medida que la gente lo vaya entendiendo la gente va a utilizarlo para tomar decisiones de cuando vos tomas una decisión de ir a comprar un lado no a otro o estás impactando sobre el mercado es decir por ejemplo si vos en vez de no tenés un chino al lado y tenés el coto tres cuadras y vos al coto porque tiene más carne y no el chino sea tus decisiones terminan haciendo que alguien gane y alguien pierda y está bien eso así como algunas empresas les va bien otras le va mal entonces que la block chain que vos entiendas el concepto de propiedad digital y pase a formar parte de el paradigma con el cual vos tomas una decisión significa que hay empresas que van a decir si hay gente que valora la propiedad digital vamos a meterlo en nuestro juego o en nuestro producto o en lo que sea pero para eso primero la gente tiene que entenderlo y viene en todo este dominó cuando las empresas empiecen a meterlo va a haber algunas que van a esperar hasta que sea full mainstream y otras hasta que el 20 por ciento de la gente lo pida digo después progresivo y eventualmente cuando la gente empiece a irse más para el lado de aprovechar la tecnología imagínate si de repente valorando mete y arma una red de riot en donde vos podés mintear las skins de todos sus juegos y comerciar entre ellos y justo cuando sacan el mmo y vos sos ese y decís para acá me están digo me están pegando un baile de novela cuando ves que digo vos sos el chino y en el coto ponen dos por uno en choripanes y bueno o sea vos tenés que hacer algo porque si no nadie te va a venir a comprar me digo que así funciona la vida entonces siento que va a llegar un punto en el que el mismo dominó es el que va a terminar tirando todas las fichas para adelante ahora estamos en un momento en el que digo hay que remar la y es difícil entenderlo y es difícil confiar hay mucha gente que se queda solamente con superficial pero así así es como yo lo veo por eso para mí es mucho más fácil ver el final del dominó que es todas estas empresas gigantes estos juegos increíbles peleando por ver quién le explica primero a sus usuarios porque va a poner cosas en la block chain que en su momento yo creo que cuando llegue va la gente lo va a entender mucho más pero me cuesta más ver esta parte quién va a ser el primero de los grandes que meta algo para mintear por ejemplo de redes sociales ya está ya tenés a instagram quizás no sea el mejor ejemplo quizás no sea el mejor momento quizás no sea la mejor red quizás no sea la mejor empresa ya tenemos uno ya tenés una red social que puso que se puede comprar vender en el fts ahí ya es un paso ahora cuál va a ser el primer juego gigante de la escena que ponga que vos puedas mintiar cosas en la block chain yo siento que va a pasar pero no me no me lo puedo hacer es como no me la puedo jugar por uno me entendí no puedo visualizar ahora acá pasaban preguntas de empresas de redes sociales y facebook pasó a llamarse meta o sea me parece que algo están viendo de lo que está pasando quizás están tratando de apropiarse o de adueñarse pero algo están entendiendo pero bueno nada yo siento como te digo los primeros juegos que le van a empezar a meter son los de rol play si o sea yo creo o sea coincido en la visión de que los juegos en donde la gente más va a valorarlo al principio va a ser estos juegos de role play porque más puedes como juguetear con las cosas que incluso puedes traer de afuera o poder mostrar cosas que tenés en la block chain dentro de una casa en el gta por ejemplo imagínate que yo tengo un axi y puede y pueda tener en mi casa de gta un trofeo de un axi o sea ya nos estamos yendo a la estartófera pensando pero digo va a llegar un punto en el que va a existir esa interoperabilidad que es eso está todo conectado con todo bueno para mí falta una banda para eso pero digo está buenísimo soñar con esas cosas a mí me encanta soñar con esas cosas pero ahora estoy de acuerdo con que esas van a ser los casos en donde más yo voy a ir a explicarle a mi vieja cómo tiene sentido la block chain capaz va a tener más sentido pero no creo que sean las primeras si van a ser como las más no sé si populares o las más llamativas o las que más la gente va a usar de ejemplo pero yo no creo que sean las primeras pero bueno de vuelta esto se trata de o sea vos me preguntás a mí yo soy radio toy yo soy rockstar yo soy esports yo soy cualquiera de todas esas empresas yo hoy no me meto porque hoy hay un 2% de adopción cripto en el mundo 2% y eso porque es porque la gente no se interesa porque los precios están bajos porque la gente piensa que la tecnología es precios entonces actualmente la gente piensa que cripto es plata y exacto es un paradigma que hay que cambiar exacto pero que no se va a cambiar un día a la mañana y nadie quiere ser el primero en que intentarlo o sea yo creo que simplemente es es poca la gente que hoy le da la oportunidad por eso yo hablo de que para mí es re importante entenderlo antes si vos lo entendés antes ya es como entender internet los 90 o lo estás re adelante y es como porque vos pensás que hay gente que hoy no puede usar whatsapp ahí hay gente que hoy no puede usar un con banking hay gente que hoy no entiende las redes sociales y medio que estás afuera del mundo entonces va a llegar un punto en la vida quizás para mis nietos no sé pero va a llegar un punto en el que cuando la gente en mi opinión no use la blockchain va a estar afuera quizás no afuera del todo pero si afuera de una parte importante de internet pero bueno falta muchísimo para eso o sea falta muchísimo de hecho capaz ni llegue a verlo con vida digo soñemos un poco sin regulaciones no es difícil que esas empresas entren y si las hay algún día no se pierda un poco lo bonito de blockchain a ver en mi opinión la blockchain es irregularizable lo que sí va a ser regularizable es lo que empresas quieran bulldear por encima de la blockchain es decir vos sos una empresa que quiere ofrecer préstamos a gente de eeuu eeuu te va a decir a mi ciudadanía no le vas a ofrecer servicios si no están regulados por mí entonces lo que es blockchain como tal no se va a regular lo que sí se va a regular es empresas o aplicaciones que quieran bulldear negocios por encima de la blockchain exchange plataformas de préstamos sitios de contratos inteligentes y el día de mañana vos querés vender un auto un departamento por ahí vas a tener que digo alguna regulación va a tener que haber ahora la blockchain como tal para mí es imposible con la regula porque ese es el chiste de la blockchain que no haya un ente regulatorio en el medio mientras que vos te muevas por las secciones descentralizadas ahora si vos vas a un lugar donde está todo centralizado y bueno digo para qué usar la blockchain para eso digo pero si yo creo que va a haber secciones un poquito más centralizadas y regularizadas de la blockchain que va a ser por lo que la mayoría de la gente va a entrar al principio o sea si yo tengo que explicarle hoy a alguien cómo funciona la blockchain yo no le digo que se haga una frase semilla le digo abrite una cuenta de binance me entendés la gente tiene que tener una primera interacción sana y fácil y rápida y simple con la tecnología y de a poco tiene que ir entendiendo para adelante porque si yo también a mi viejo voy a decirle que se arme que se compre una tresor para tener una frase semilla y la guarda en una caja fuerte me decir que de qué me hablas boludo que es esto no entiendo nada de qué me hablas boludo que es esto no entiendo nada